Hola amigos de Buenos Días Latino, yo soy Karina Silva y el día de hoy tengo tu cápsula motivacional, tu tiempo, tu vida. Así es, si te dijera yo que puedes crear tu vida, pensarías tal vez que estoy un poco loca. Pero qué pasa si yo te digo que sí, que puedes coger sobre esa gama de arcoiris que tienes y escoger el color que te quieres poner ese día. ¿Cómo lo vamos a hacer? Te voy a regalar tres maneras en las que puedes empezar tu día excelente. Primero, levántate, amanece, ese día piensa y dale gracias a todo ser creador. De repente a Dios, de repente lo que tú quieras creer en la vida, no importa, simplemente agradece por ese día. Segundo, toma una agenda y apunta todas las cosas a las que quieras llegar ese día. Ese es un proyecto que tú tienes en tu día y termínalo. Claro, en la noche por número tres, vamos a darle gracias a ese día que tuvimos. ¿Por qué? Porque de repente llegamos a cumplir todo lo que habíamos puesto en agenda. Así que vamos a agradecer por haber pasado un día fenomenal. Voy a darte una frase que conozco. El doctor John Demartini dice, a veces nos olvidamos de los afortunados que somos, pues nos fijamos más en lo que nos falta que en los que nos sobra. Así que ya sabes, una buena actitud será la varita mágica para el éxito de tu día. Y no te olvides que puedes ser tú la mejor versión de ti mismo. Esto fue tu cápsula motivacional con Karina Silva. Hasta la próxima.